El ayudante para Calín y Misael, vámonos dice Los Reyes de Sinaloa Un tiempo fui campesino y desde muy niño me enseñé a sembrar Pero también la tristeza vivía en la pobreza, tuve que cambiar Y me convertí en un agente, primero ayudante de un hombre famoso Pero cambiaron las cosas, mi vida es curiosa, hoy soy poderoso Mucho anduve trabajando allá por Durango y por Zacatecas Por muchos otros lugares, allá por lugares también hago aprieta Me gusta tener amigos que sean decididos y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente toquen los Reyes para estar alegres En esta cárcel de Durango, hace algunos años fui su prisionero Pero no pude aguantarme, tuve que enfocarme con mis compañeros Cántalo ya, me despido del rancho querido que me violaste Ese rancho de la palma, tengo tantas ganas de volverlo a ver Ese rancho de la palma, tengo tantas ganas de volverlo a ver Gracias, con placer Gracias, con placer